¡Suscríbete al canal! No ha trascendido todo, pero hasta lo que ha trascendido están consiguiendo sus petas. Sí, a la fecha lo que queda claro al segundo día de declaraciones es que, primero que el tema del acuerdo sí está dando resultados, ¿no es cierto? Con lo que queda claro, además, que la posición de varios, entre ellos congresistas, la congresista Vilcatoma en el sentido de que esto era una afrenta para el Perú y un retroceso, no es cierto. Este es un buen instrumento, creo que se ha manejado muy bien. Ahí hay que reconocer tanto a Pablo Sánchez como fiscal de la Nación, que fue el que impulsó este tema, como la actual fiscal de la Nación, que les ha dado mucho apoyo, ¿no? Y, claro, la labor que han realizado Vela, José Domingo, Juárez y los demás fiscales a cargo. Están consiguiendo los objetivos, y no solo, que es lo importante respecto de las declaraciones, sino los medios probatorios que están corroborando. Porque lo importante en esta etapa es que todas las declaraciones van acompañadas de medios probatorios que corroboran lo que ellos sostienen. A diferencia de las primeras declaraciones de Barata o de Odebrecht, que simplemente mencionaron algunas cosas, pero no dieron nada porque, claro, estaban negociando. Ya se consiguió el proceso de colaboración. Creo yo, en líneas generales, es un buen acuerdo, ¿no es cierto? Para el país, sobre todo, porque nos va a permitir tener en claro la verdadera participación de todos. Por ejemplo, ayer se tuvo claro conocimiento que respecto de las IRSAs, el monto de los pagos por corrupción fueron de 45 millones. 20 millones para el presidente Toledo, 3 millones aproximadamente para los árbitros, y hay como 22 millones que más o menos uno sabe que está en el gobierno del expresidente García. Por ahí tiene que haber caído. Además, hay varias cosas interesantes. Ayer lo decíamos, no solo se corroboró lo que ya había dicho Barata, sino que han señalado con nombre y apellido, mire, estuvo sentado en la reunión Puzlano, Mengano, Sutano, y además, si quieren, tenemos actas de la reunión, lo cual me parecía de una frescura, porque, no, o sea, reunión número 8, discutimos cuánto iba a hacer la coima. Es vergonzoso, realmente. Es que justamente ahí viene lo importante, segundo lo que dice Lucho, lo que sucede es que toda la información que ellos tienen que proporcionar, y la población tiene que saber eso, es que es el cumplimiento de obligaciones que derivan del acuerdo. Así es. Esa es la gran diferencia, como bien menciona Lucho, de lo que sucedió antes, que había unas declaraciones. Pero como todo está en el marco de un acuerdo, y el acuerdo es un contrato, y como todo contrato tiene obligaciones, pues. Entonces, estos señores están obligados a no solamente hablar, sino demostrar lo que hablan. César Nakazaki, que es el único que hasta ahora nos ha hablado del trascendido, de la reunión que hubo con respecto al tema de West Fink Capital. Hay que decirlo, si yo fuera César Nakazaki también contaría la parte que me quedó mejor. No hemos tenido información de fiscalía que pudiera en estos momentos decir lo contrario. Pero aparentemente sobre ese caso no ha habido mayores datos que comprometan a Pedro Pablo Kuczynski. No se ha filtrado nada que comprometa. Ese es el tema. O sea, no sabemos en realidad qué ha pasado, porque si tú ves el fiscal cuando sale y le preguntan qué tal, bien. Estoy satisfecho. Estoy satisfecho. O sea, claro, y para que José Domingo Pérez y los demás fiscales estén satisfechosos es porque están consiguiendo lo que ellos quieren. O sea, hay que esperar a no solo las declaraciones, sino sobre todo, como bien dice Luciano, las pruebas que vienen acompañadas de esas declaraciones. Porque como tú dices, no son solo las copias de las actas. Por supuesto que deben estar entregando toda la documentación bancaria que acredita, claro, la transferencia. La plata siempre deja huella. No sé si te acuerdas, y en algún momento lo conversamos, hace un tipo cuando Barata declara y le saltan varios a decir qué pruebe, qué pruebe, qué pruebe. Y dijo, bueno, yo tengo ahí algunos correos por si acaso. Qué miedo. Bueno, y no solamente correos, resulta que habían actas. No, si estos eran unos corruptos con método. Son clarísimos, organizadísimos para la corrupción. Ahora, lo que ha pasado hoy día confirmaba lo que ya más o menos se sabía sobre Félix Moreno, los montos de la corrupción, cuatro millones de dólares. Van dos para Moreno, dos para el empresario israelí. Y la pregunta del millón es, ¿dónde está Moreno? ¿Cómo nos puede pasar como país que una persona con tamaños cargos, a la primera condena efectiva que recibe por un caso menor, salió despavorido y nadie sabe dónde anda? Con lo cual ahí la prisión preventiva que en su momento sufrió la revocatoria, más bien estos jueces han quedado muy mal parados. Porque indudablemente como la finalidad de la prisión preventiva es asegurar la presencia del imputado, para eso sirve. Más bien ha demostrado que a la primera de bastos, a la primera sentencia de conventores, salió disparado. Y ahora que viene todo... Bueno, y Nostrosa también, a la primera que pudo se mandó a mudar. Por supuesto. Entonces ahora la información que está fluyendo y que definitivamente no va a parar para beneficios de todos nosotros los ciudadanos, pues hace necesario que se tenga que ser entonces un tanto más riguroso, ahora sí, que está fluyendo esta información con los pedidos de prisión preventiva. Que le agradezcan a Moreno todos los que se van a venir con prisión preventiva, porque eso es lo que pasa. Exacto. Ahora, algunas cosas que me preocupan. Sabemos que Yoshihama está en Estados Unidos, sabemos que Nostrosa está en España, sabemos que Toledo está en Estados Unidos. ¿Dónde está Moreno? O sea, nadie sabe ni siquiera dónde está. Eso es gravísimo, porque no solo se nos ha escapado, sino que no tenemos ninguna capacidad de ubicarlo, no sabemos si está dentro o fuera del territorio nacional. Sí, pues es... Y nadie se... Bueno, ¿cómo que no? ¿Dónde está Moreno? Es un tema de inteligencia de la policía. Exactamente. Es un tema de inteligencia de la policía que, aunque parezca paradójico, la congresista Vilcatoma ha denunciado a Pablo Sánchez como responsable de la fuga de Nostrosa cuando él pidió a la policía, porque él no le puede ordenar estas medidas, quisieran un seguimiento respecto de Nostrosa que estaba ya con mandato de impedimento de salir del país. Esa operación que no se hizo. Entonces, ahí hay un problema de falla de los servicios de inteligencia, tanto en ese caso como en el caso de Moreno. O sea, como tú muy bien dices, estamos ya varias semanas de subor de captura y no se sabe absolutamente nada de él, ¿no? Y, claro, ¿cuánto demoraremos en ubicarlo? Y, además, nadie parece entender que merecemos una explicación. Nadie. No, nadie. Y el ministro del Interior, nadie. Nadie. Es como, bueno, no sabe. Por eso... Es que ahí viene el tema. Yo creo que la función, en todo caso, en este momento, es que el ministro del Interior, que es el responsable del sector y que es el que maneja y le deben dar cuenta a la policía de todos los servicios de inteligencia, sobre todo con la información que está ascendido, además, el día de hoy, está en la obligación, en estos momentos, mañana, en estos minutos, ya de decirnos qué se está haciendo con Félix Moreno, porque realmente es grave. Y allí ya la responsabilidad pasa a manos del Ejecutivo, representado en el sector interior. Nombre y apellido. El ministro Morán. O sea, así de claro. Sí, pues, hay que decirlo. Por sus letras. Bueno, el presidente del Poder Judicial también, como también lo mencionó, el presidente del Poder Judicial también tiene que hacerle dar explicaciones. Como vamos viendo, lo dejó en traves de Luciano. No es posible que los jueces se hayan, en este caso, desempeñado de esta manera tan, no voy a decir escandalosa, pero tan poco prolijo, que es un término muy común en Argentina, y no haya pasado absolutamente nada. O sea, finalmente, lo que nos dijeron es no hay peligro de fuga en su caso. No, no, claro. ¿De dónde está? ¿Por qué no habría? Además, con la cantidad de... Por supuesto. Tenía una lista de cargos serísimos, ¿no? Bueno, eso deja mucho que pensar, y obviamente ahí también nadie se escapa gratis. Para que uno se escape, tiene que haber un montón de gente que mira para el otro lado. Por supuesto. Es terrible, porque entonces es la corrupción tras la corrupción tras la corrupción. Lo que también nos ha dejado a todos impresionados es qué manera de poder corromper de rey a paje, ¿no? Desde el árbitro, corre plata, pero por todos lados. Pero además, cuando Félix Moreno hizo el tema de la Costa Verde, se denunció en su momento. Se dijo, esto está mal, aquí se está robando. No se hizo nada al respecto. Impresiona que cuando el señor de Oderes dice que llevó a la negociación con los consorciados y les dijo, por si acaso hay que pagar 20 millones más por la coima de Toledo, la respuesta fue, qué caro. O sea, no fue, ¿cómo se te ocurre? No, no. Qué caro. Esa fue la respuesta. Exactamente. Entonces, es mucho más que meter gente en la cárcel. Mucho más. Claro, ahí hay una serie de acciones que hay que tomar. Para empezar, primero hay que revisar nuestro sistema legal de adquisiciones. O sea, siempre nos han dicho que la ley de contrataciones es un buen instrumento, que lo que fallan son las personas. No, esto ha demostrado pues que nuestra legislación no es buena. ¿Por qué? Porque Odebrecht entraba siempre a todas las licitaciones ofreciendo mucho menos que el que quedaba segundo. O sea, como dicen, se tiraba al piso. ¿Por qué? Porque ya sabía que iba a recuperar con las adendas o si, como ya han señalado, encontraban oposición en funcionarios decentes, ¿cierto? De Ocitrán, por ejemplo, iba a los arbitrajes y tenía arreglados los árbitros porque ya sabía que iba a obtener resultados y finalmente pues esto es lo que ocasiona los sobrecostos. Entonces, estamos fallando, no tenemos un buen sistema de adquisiciones, hay que revisar. En general, todo el sistema, no solo el ordenamiento legal, sino cómo estamos llevando a cabo. Contra el día, no está funcionando bien. Le han dado un montón de plata a Nelson Farca, un montón de plata. El problema del anterior contralor que fue cesado y destituido fue un tema que debió llamarnos alerta. El nuevo contralor está, claro, ha encontrado una institución muy golpeada, muy desmejorada, está haciendo algo, pero hay que exigirle más. Y Fad Curi también tiene un montón de explicaciones que dará. A ese le parece, se le pasearon los elefantes por delante. Sí, entonces hay que tomar medidas. No basta simplemente con ese tema de edad, que es importante, la persecución, la sanción, el juicio, sino que hay que tomar medidas de prevención a efectos de evitar que esto suceda. Si no, vamos a volver como en la época, a ver, en la época de Fujimori y Montesinos, se detectaron una serie de problemas al interior del Estado. ¿Qué se hizo? ¿Qué han hecho nuestros gobernantes en los últimos 20 o 15 años para superar esos problemas institucionales? Nada. Hay que tomar cartas en el asunto. El gobierno tiene también una obligación, así como tiene que hacer el ministro de Justicia, el presidente del Poder Judicial. El ministro de Justicia, o sea, tiene que encabezar, o sea, tiene que salir y anunciar que se va a reestructurar el sistema de adquisiciones del Estado. Hay que hacer algo. Porque además se trabaja como, no sé, si no aplica la ley, sino el sentido común, hay cosas que no están bien. O sea, una hora de determinada envergadura no puede costar menos de tanto. Recuerda hace mucho, solo para poner un ejemplo, cuando se hacía subasta inversa, es decir, se llevaba la licitación el que pagaba menos, el que costaba menos, lo hicieron para comida en las cárceles. Y llamó uno de los que había perdido a decir, no hay forma, no hay forma de que alguien que ofrece seis soles diarios les dé desayuno, almuerzo y comida a los presos por seis soles. O sea, ahí algo estaba mal. Es que las trampas, como bien decía Lucho, están justamente en que ingresas con un precio menor y luego lo ganas en las adendas. Entonces, lo que todo esto llama la atención es que se requiere una reforma integral que no solamente revise procedimientos, sino que también revise esto que tú acabas de comentar criterios y criterios tienen que ver con el recurso humano. El asunto es que hay una institución que es servir cuya ley todos han tratado más bien de eludirla. De hacerla como queso suizo, puro huevo. Exacto. Yo soy el Congreso, ah, no, yo no estoy afectando en la ley de servir. El Poder Judicial, ah, no, no, los trabajadores tampoco queremos estar en la ley de servir. Los de los gobiernos regionales, no, no, tampoco nosotros queremos estar en la ley de servir. Entonces, el gran asunto es que se requiere una reforma integral. Yo, por ejemplo, pienso que servir en una reforma constitucional debería ser un órgano constitucional autónomo. ¿Para qué? Para poder vincular a todos. El servicio del Estado tiene que ser profesional. Profesional, efectivamente. Tiene que ser profesional para poder evitar este tipo de politizaciones. Pero, como ves, estamos hablando siempre de reformas políticas integrales que abarque todo, procedimientos, instituciones. Por ejemplo, el Contralor General de la República que acabamos de hablar, ¿debe ser todavía elegido por el Congreso? Una pregunta. ¿Debe ser elegido por el Congreso? En Colombia, por ejemplo, el Ministerio Público está compuesto de dos grandes órganos, el agente fiscal y el Contralor General de la República, porque es, en realidad, el Ministerio Público. Se supone que debe elear por todos nosotros. Aquí, por ejemplo, la señora Vilcatoma y otros más hablaron de la gran Procuraduría General de la Nación. Pero, por favor, si son los abogados del Estado que persiguen reparaciones, no son fiscales. No son fiscales. En el mejor de los casos, los famosos procuradores anticorrupción, para mí, deberían estar en la Contraloría, porque es lo que cae de Maduro. Para encargarse de que te paguen la plata que te deben. Es más, esa es básicamente la función de los procuradores. ¿Podríamos pensar a lo mejor en un sistema de elección popular del Contralor General de la República? Ahí sí se puede convertirlo. Podríamos darle al nuevo órgano de la Junta Nacional de Justicia. Como muy bien dice Luciano, despolitizar el nombramiento, porque, a ver, bien difícil. Yo ya tengo 63 años, no tengo muchas esperanzas que los próximos congresos sean mejores. No, que va a ser. Es un tema de base. No sé, hoy día el Tucán ha cumplido 100 años y todos hemos sentido así como ganas de ir corriendo a abrazarlo, ¿no? Y claro, por fin, que por lo menos nos queda uno, de los congresistas decentes de este país, de los políticos decentes. Hay que despolitizar esos nombramientos y, volvemos con un movimiento de Siluciano, nombramientos que pasen por aspectos mucho más técnicos, que sean mucho más transparentes. Eso es lo que tenemos que apuntar. Hay una serie de cosas que hay que hacer y que no se están haciendo. No se está enfrentando a la reforma integral del Estado, que es lo que conversamos con Luciano varias veces. Y entonces, la etiqueta de la lucha contra la corrupción no va a pasar de como ya lo hicimos en el comienzo de siglo, meter un montón de gente presa para que venga otro montón de gente que nos vuelva a robar. Eso es lo que pasó. O sea, no se terminó con una reforma del Estado y el espectacular trabajo que se hizo para perseguir a toda la corrupción del gobierno de Fujimori se convirtió en que se dejó el sitio para que venga otro y se lo roya. ¿Qué paréntesis, la corrupción del gobierno de Fujimori, según un informe de Ojo Público, arrojó aproximadamente una deuda de reparaciones civiles de alrededor de 1.900 soles, de los cuales, perdón, 1.960 millones de soles, de los cuales 566, solamente 566 entre Vladimir Montesinos y Alberto Fujimori. El resto... Que no ha pagado un sol. Que no ha pagado un sol. Un sol. El resto repartido entre 200 funcionarios. Incluye a la pobre Susi Díaz. Ok. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque hoy, por ejemplo, los que han estado atacando al famoso acuerdo han estado diciendo oye, pero 600 y pico es muy poco. Pero si el Estado ha sido totalmente inefectivo en recuperar las reparaciones. Cuando los fundomeristas dicen es muy poco, sí, bueno, ¿qué tal que sí paga? Primero Fujimori, ¿Qué sirve? De una reparación altísima que al final no van a pagar. Por supuesto. 6 mil millones deben, por ejemplo, de terrorismo. Sí, claro. Bueno, eso no tiene en dónde caerse muertos. Pero, vamos, el señor Fujimori con todo el respeto que se merece por una persona mayor más allá de que esté cumpliendo una condena, no le ha faltado recursos. Tiene recursos para quedarse tres meses en una clínica, pagarse una residencia en la Molina, pero sin embargo no ha devuelto un sol al Estado. Eso quiere decir que cuando no te quieren pagar no te pagan. Exacto. Sí, eso es. Y el Estado no ha implementado mecanismos que en realidad no se necesita una gran revolución, mecanismos para, por ejemplo, perseguir de vida y adecuadamente el tema de la reparación civil. En el mundo de la privatización yo creo que es mucho mejor privatizado. Porque el Estado es un, o sea, se defiende mal. Claro. Porque no plata de nadie. Pues cuando la plata no es de nadie. ¿Qué hacen las empresas? Cuando es de todo no es de nadie. ¿Qué hacen el sistema financiero de las grandes empresas privadas con estas deudas duras? ¿Contratan? Contratan, las transfieren, generan. ¿Las venden? Exacto, hay una serie de supuestos que el Estado tiene que dar. Pero claro, nos encontramos con gente que como te dicen no, pero qué horror, ¿por qué va a ingresar tan poco? Es que no está ingresando nada. Si tienes, es lo que siempre conversábamos las veces que he tenido oportunidad con los procuradores y les decía que el tema más importante para ellos la estadística más importante no es cuánto te debe la gente sino cuánto ha ingresado es porque además se confunden los roles y los procuradores piensan que son fiscales y entonces la gente dice así, el procurador no está corrupción y entonces hay que crear la Procuraduría. Por favor, vamos a decirlo con todas sus letras, son recuperadores de reparaciones. Es como el señor que te llama en el banco cuando no has podido pagar tu tarjeta de crédito y te dice a ver, cómo la vamos a prorratear. No estoy negando que sea un trabajo importante, pero ese es su rol. Bueno, señores, a nosotros nos van a cobrar todo lo que debemos si es que no nos vamos a tiempo. Gracias. Los espero pronto para seguir hablando. Su asesoría en estos casos es fundamental y encima no me cobran. Magnífico. Son las 8 en punto. Los dejo con el noticiero. ¡Gracias!